Con su autorización, señor presidente, muy buenos días tengan todos y todos ustedes. Vamos a dar cuenta de la información referente, aquí fue solicitada, a la situación de emergencia que en materia forense se están viviendo en el país, en un tema que si bien corresponde fundamentalmente al ámbito local, en distintas instituciones, que son tanto las Fiscalías de los Estados, como los Tribunales Superiores de Justicia, o las Secretarías de Salud de distintas entidades, requiere de una acción puntual del Estado mexicano para abatir esta situación. De manera muy breve, recordar cómo las prioridades que ha marcado el presidente de la República están claramente señaladas para atender los temas de búsqueda, identificación de las personas desaparecidas, en la construcción de nuestras capacidades institucionales y de infraestructura para atender la demanda de las familias. Así se ha convertido ya en los últimos tres años, se han ya integrado distintas acciones que van desde la formación del Sistema Nacional de Búsqueda, la Comisión Nacional, las 32 comisiones locales, los distintos protocolos homologados de búsqueda, con especialidad en perspectiva de género y atención a niñas y mujeres, el caso de personas migrantes, la creación del mecanismo extraordinario de identificación humana, e incluso destacar el reconocimiento de la competencia del Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas, que nos visitó, fue el primer país que visitó desde su existencia, desde su fundación, en noviembre del 2021 y que, como nos han informado, con toda seguridad el próximo 8 de marzo presentará el informe de esta visita. Pero uno de los temas que llama más la preocupación y que tenemos que revertir en corto plazo es lamentablemente el rezago que tenemos en materia forense y de identificación de las personas. Hemos hecho un esfuerzo muy significativo canalizando recursos que antes no se asignaban, no se asignaba ningún recurso de esta naturaleza a desarrollar las capacidades locales de los servicios forenses en los estados o en las comisiones de búsqueda. A la fecha quiero señalar que, incluyendo los recursos asignados al presente ejercicio presupuestal, ya suman 1.700 millones de pesos que han sido orientados a fortalecer las capacidades en materia de búsqueda, en materia forense, en resguardo de cuerpos, en laboratorios móviles, en los distintos estados de la República. Eso nos ha permitido ya contar la creación, con la construcción y funcionamiento de dos centros regionales de identificación humana, uno ubicado en Saltillo, Coahuila, el otro en la capital de San Luis Potosí, que ahora están dando ya los primeros resultados. Junto con ello, se han fortalecido todos los aspectos de cooperación internacional. Actualmente estamos trabajando con la Unión Europea, con las embajadas de Alemania, con su agencia GIZ, con la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, su agencia USAID y con distintas agencias internacionales para apoyar las capacidades forenses en distintos estados. Actualmente se está trabajando en los estados de Coahuila, Jalisco, Sonora y Tamaulipas, que son de los estados que consentan el mayor número de cuerpos sin identificar. Y en ello se cuenta también de manera muy significativa con el apoyo de la Fundación de Antropología Furense de Guatemala, que es uno de los equipos periciales más calificados que existen en el mundo. Y de manera particular, quiero destacar la reciente firma de un convenio de colaboración y entrenamiento del Instituto Nacional de Medicina Genómica, la institución científica más importante de nuestro país. Nosotros sostenemos de América Latina en estos temas, junto con el Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Innsbruck. El objetivo de este convenio es desarrollar las capacidades de identificación humana partiendo de muestras complejas, aprovechando la capacidad instalada de análisis genético y el personal altamente calificado del Instituto Nacional de Medicina Genómica, con lo cual ya podrán realizarse en nuestro país el análisis de muestras complejas. Es decir, queremos tener nuestro Innsbruck mexicano y para ello hay que reconocer la disposición. Es el primer convenio que firma la Universidad de Innsbruck con otra institución científica de otro país y esperemos que este tenga resultados muy puntuales porque ya iniciarán en estos días los primeros análisis de muestras de restos en esta institución. ¿Cuáles son los principales problemas que ya estamos atendiendo en materia de rezago forense? Pues en primer lugar, tener certeza del número de cuerpos no identificados que existen hoy en los servicios forenses o en las fosas comunes de los panteones del país. Desde el año 2019 se llevó a cabo un ejercicio para levantar un censo de los restos humanos y de cuerpos que se encontraban, tanto en los servicios forenses como en las fosas comunes, en un ejercicio conjunto con la Fiscalía General de la República, donde en ese momento identificamos 37 mil personas sin identificar, 8 mil de las cuales se encontraban en los servicios forenses y el resto en las fosas comunes. Este dato se ha venido confirmando en los últimos años. El caso del dato de 2020, quinto elemento, que ya hace una estimación de 39 mil cuerpos, el Censo Nacional de Procuración de Justicia que hace el INEGI en los estados, donde identificó solamente más de 9 mil 400 personas fallecidas y restos humanos sin considerar los servicios periciales que no están dentro de las fiscalías. Y un dato que hemos retomado del Movimiento Nacional por nuestros desaparecidos, que ha, a partir de solicitudes de información y trabajo de campo, levantado un registro en donde ya se da cuenta de poco más de 52 mil cuerpos sin identificar en los servicios forenses y en las fosas comunes del país. Estos, de acuerdo al dato que nos ha brindado y que hemos certificado del Movimiento Nacional por nuestros desaparecidos, 10 estados, Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas, Nueva León, Veracruz, Sinaloa y Sonora, concentran el 80% de los cuerpos de personas fallecidas y es ahí donde estamos concentrando nuestros dos fersos. Esto, por supuesto, choca con otros problemas. No existe un censo sobre los cuerpos no identificados ni tampoco sobre los identificados y no reclamados en las fosas comunes. Esta es una omisión legal muy grave que involucra a distintos ámbitos de autoridades, desde las fiscalías o secretarias de salud o tribunales hasta municipios por el manejo de las fosas comunes en los cementerios. No hay una base de datos genética nacional que permita la confrontación de los datos que se obtienen tanto de las muestras genéticas tomadas por las familias como de las que se levantan de los cuerpos encontrados. Esta información genética no se comparte, no se contrasta, no existen capacidades y voluntades, que ese es el principal problema, falta de voluntad para hacerlo de manera masiva, y la información forense se mantiene fragmentada. Esto habla, pues, de que no existen no solamente capacidades institucionales, humanas, sino también falta voluntad política a nivel estatal para encarar esta crisis, a pesar de que afortunadamente en los últimos años se han canalizado no solamente los recursos de la Comisión Nacional de Búsqueda, sino también del Fondo de Apoyo a la Seguridad Pública en los estados, donde antes no se canalizaba prácticamente recursos a los servicios forenses, y solamente entre el 2019 y el 2022 el FASP ha asignado 1.729 millones de pesos, que sumados a los 1.700 millones de la Comisión Nacional de Búsqueda hacia los estados, suman más de 3.400 millones de pesos. Es una inversión única que busca revertir, enfrentar, frenar y revertir esta situación. Ahí ya están algunos de los rubros en los que se ha venido haciendo esta inversión. Van desde los centros de identificación humana, los laboratorios en materia genética, los centros de resguardo, laboratorios móviles forenses, los sistemas de administración y control de los panteones forenses y de cuerpos, los sistemas de reconstrucción facial, los softwares para tener los datos de búsqueda de personas para rostros y tatuajes, los de medidas antropométricas, vehículos refrigerantes, cámaras de conservación para segmentos anatómicos. Que esperemos que siga consolidándose esta acción. Y necesitamos una respuesta. La hemos encontrado en muchos estados, lamentablemente no en todos, porque se requiere de un acompañamiento y una suma de esfuerzos de los estados en quienes recae hasta ahora esta responsabilidad que no está cumpliendo con la expectativa que se tenía. Esto nos va a llevar a tomar nuevas medidas, retomando, por ejemplo, la experiencia del Centro Regional de Identificación Humana en Coahuila, que saben que es un esfuerzo conjunto con el gobierno del estado de Coahuila, con las familias de personas desaparecidas en ese estado, con la Fiscalía del estado de Coahuila, la Comisión Nacional y la Comisión Local de Búsqueda, que es el único centro en América Latina que desarrolla identificación masiva de cuerpos. Este enfoque masivo, sin lugar a dudas, puede ayudarnos a revertir esta situación. Ponemos como ejemplo, como en este caso de Coahuila, solo entre marzo y diciembre de 2021, se hizo la exhumación de cinco fosas comunes de panteones en Saltillo y en Torreón, que ha permitido ya el análisis de 731 cuerpos, la toma de 1.600 tomas referenciales hacia los familiares, y esperemos que con la reunión que tuvimos el pasado 10 de marzo, con las fiscalías y las comisiones de búsqueda de Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Durango, Zacatecas y San Luis, podamos tener el primer programa integral regional de búsqueda e identificación que nos va a permitir atender una de las zonas más problemáticas y conflictivas del país, porque ahí se han concentrado los niveles de violencia y desaparición prácticamente en los últimos 15 años. Junto con ello, vamos a dimensionar el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, que es un grupo de especialistas que cuenta con apoyos del Fondo de Población de Naciones Unidas, tiene un subsidio para este año de 40 millones de pesos, y esperemos, ya estamos en pláticas con el gobierno de San Luis Potosí y su fiscalía, con el propio mecanismo, para que su sede se radique en el Centro de Identificación Humana de San Luis Potosí, que ya tiene todas las condiciones óptimas para trabajar con los mejores estándares internacionales y avanzar en lo que consideramos que es lo más importante, la identificación con enfoque masivo a gran escala de todos estos cuerpos que lamentablemente permanecen sin identificar. Les vamos a presentar algunas láminas rápido de lo que es la infraestructura que se ha venido desarrollando. Este es el Centro Regional de Identificación Humana de Saltillo, Coahuila. Son imágenes de los laboratorios y del centro de resguardo. El siguiente es el Centro de Estatal de Identificación Forense y de Búsqueda en San Luis Potosí, que ya tiene todo el equipamiento. A su lado ven los apoyos que se han dado a la Comisión de Búsqueda en Sonora, en donde hay ya laboratorios móviles, pero anuncio que este año se construirá el Centro de Identificación Humana en Sonora, que esperemos sea un centro que dé una cobertura a todo el noroeste del país, la que sigue. El apoyo que se ha dado a los distintos sentados, el Centro de Resguardo Temporal de Cuerpos en Michoacán, el Centro de Resguardo Temporal en Coatzacoalcos, Veracruz. En el caso de Tamaulipas, dos centros de resguardo temporal y ya está prácticamente concluido el Centro de Identificación Humana en el caso de Tamaulipas. Este año esperemos que también al igual de Sonora entre en funcionamiento y el Centro de Resguardo Temporal de Jalisco. Todo ello requiere también de nuevas acciones y políticas. Y una de las políticas centrales que queremos impulsar es la creación del Centro Nacional de Identificación Humana, que sin menoscabo del trabajo que hagan las Fiscalías Generales de la República o las Fiscalías de los Estados, realice el trabajo de identificación de todos los cuerpos que ya están fuera de las carpetas de investigación, que ya las Fiscalías de los Estados, la Secretaría de Salud, los tribunales no están procesando para que de manera directa, junto con la Comisión Nacional, las Comisiones Locales de Búsqueda, las familias, estemos trabajando en esa dirección. Yo le pediría a la Comisión Nacional de Búsqueda que dé cuenta de la creación de este centro y de una iniciativa de ley que estaremos presentando en los próximos días ante el Congreso de la Unión. Buenos días, señor Presidente. Dentro de las propuestas que tenemos para implementar una política forense, tenemos que destacar, por supuesto, lo que ya acaba de mencionar el subsecretario Alejandro Encinas, la creación o la propuesta de creación de un Centro Nacional de Identificación Humana. Antes de eso, queremos reiterar que la crisis en materia forense no sólo se va a resolver con recursos. Por supuesto que son muy importantes y se han otorgado importantes recursos. Sin embargo, tenemos que pensar que el problema está en la falta de información, en falta de compartir información, en negligencia, en obstrucción por parte de las instituciones, la mayoría, con algunas excepciones, para trabajar de manera coordinada con las comisiones de búsqueda, en la búsqueda de identificación humana. ¿Por qué es importante pensar el enfoque masivo del que hablaba el subsecretario en Coahuila, en San Luis Potosí y ahora en el Centro Nacional de Identificación Humana? Porque el sistema tradicional forense no lo va a solucionar. La dinámica de desaparición no respeta fronteras. Entonces, no importa que una fiscalía o un Estado resuelva un problema, porque la desaparición no respeta la frontera de ese Estado, tenemos que pensar de manera global. Y esto es lo que estamos proponiendo. Para atender la crisis, entonces, punto número uno, estamos elaborando junto con la Consejería Jurídica, desde la Secretaría de Gobernación, una iniciativa para conformar el Centro Nacional de Identificación Humana. Esto es muy importante decir que tenemos más de estos tres años, hemos estado dialogando, conversando, construyendo con las familias, no sólo el mecanismo de identificación forense, el extraordinario, sino toda la política pública. Han solicitado desde hace ya muchos años las familias que se crea un instituto nacional. También ha sido una solicitud de las diferentes organizaciones de derechos humanos a nivel internacional. Otra de las propuestas que queremos impulsar es que la Conferencia Nacional de Secretarias y Secretarios de Seguridad Pública realice acciones pertinentes para compartir con la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda toda la información de las diferentes bases de datos. Para encontrar personas tenemos que compartir información de manera muy importante. También que exista un repositorio para todas las bases de datos genéticas de las fiscalías y de la Guardia Nacional en el Centro Nacional de Identificación Humana, que se continúen impulsando el fortalecimiento con el FASP, con la Secretaría de Seguridad Pública a las fiscalías. Es importante seguir fortaleciendo los servicios periciales y también así nos los han reiterado desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con la Secretaría de Economía y la Secretaría de Gobernación queremos impulsar una norma oficial mexicana para normar los centros de resguardo de cuerpos. Queremos seguir ampliando el enfoque masivo en los estados en que ya estamos trabajando, que es Jalisco, San Luis Potosí, Sonora, Nayarit y los estados del noreste. Como se decía hace un par de días, hubo una reunión muy importante entre fiscales generales y comisionadas y comisionadas de búsqueda para compartir la información forense en el noreste del país. Tenemos que fortalecer las capacidades del Estado en procesar y comparar perfiles genéticos de forma masiva por grupos familiares. Esto tampoco se hace. El sistema tradicional forense no lo prevé. Tenemos que cotejar las huellas dactilares para fines de identificación con el INE, con el SAT, con los bancos comerciales, con las instituciones de gobiernos estatales. Se tiene que integrar este Banco Nacional de Información Genética. La siguiente, por favor. Insistimos en diálogo estos años con las familias. Sabemos que una de las solicitudes, una de las que necesitamos hacer obligaciones como Estado es impulsar la identificación humana. Las comisiones de búsqueda vamos a tener, si la iniciativa una vez enviada al Poder Legislativo pasa, las comisiones vamos a tener la facultad de hacer búsqueda de identificación humana a través del Centro Nacional de Identificación Humana con enfoque masivo. Es importante decir que los recursos para este año serán asumidos por la Comisión Nacional de Búsqueda. Estamos seguros que seguiremos trabajando con la cooperación internacional con la que hemos venido trabajando de manera muy importante. También con el Instituto Nacional de Medicina Genómica. La iniciativa ha sido ya remitida por la Consejería Jurídica de Presidencia a la Secretaría de Gobernación. De la Secretaría de Gobernación a la Secretaría de Hacienda falta solamente ese paso para poner a consideración, para que se firme la iniciativa. Y esto se mande al Poder Legislativo. Y dentro del Poder Legislativo, por supuesto, con la participación de las familias en un Parlamento abierto, abrir la discusión para que el Centro Nacional de Identificación Humana pueda ser una realidad. Y sería el primer centro nacional, presidente, a nivel comparado en el mundo, que se dedicara exclusivamente con un enfoque hiper dirigido a la identificación de personas desaparecidas. Estamos ahí, señor presidente, sería cuanto. Muchas gracias.